Hola, hoy hablaremos de todo lo ocurrido en el capítulo 154 de esta quinta temporada, comencemos. Recordemos que el capítulo anterior acaba con Mahir, él luego de salir de prisión y visitar a Melek se fue hacia un acantilado, se sentó en el borde y empezó a llorar, él allí estaba totalmente decepcionado ya que su madre le dijo en la mañana que ella luego de enterarse de que Fikret ya no sospecha de ella dejó de hacerle daño a Melek, Mahir también piensa en lo que le contó quedar cuando estaba saliendo de la prisión, Mahir llora desconsoladamente ya que él le dio la oportunidad a su madre pero esta lo decepcionó, Mahir se pone de pie y pareciera que él quisiera tirarse del acantilado, en ese momento suena su teléfono, es una llamada de su madre, Mahir no contesta la llamada y solo dice que hasta aquí llegó todo, ese es el final para ti madre dijo Mahir, él está dispuesto a acabar su relación con su madre para siempre. El capítulo de hoy comienza con Asli, ella sigue sentada en la sala de su casa llorando y pensando en Kerem y en cómo lo corrió de su casa, Asli llora desconsoladamente y solo dice que lamenta haberlo corrido y mejor le hubiera pedido que se quedara, en ese momento Virce llega, ve a Asli llorando, se acerca a ella, la abraza y le dice que se calme que ella lloró mucho, Virce se pone de pie, le trae pañuelos a Asli para que se limpie el rostro y le dice que no debió haberla dejado sola, Virce le pregunta qué pasó y Asli le dice que él estuvo allí, Virce le pregunta si él se disculpó y si le pidió que regrese al trabajo, Asli le dice que todo eso parece un juego de niños, un día está todo bien y al otro día es lo contrario, Asli le dice que él se disculpó pero no gracias, para él es muy fácil romperle el corazón a los demás, debe estar acostumbrado a hacerlo, Virce le pregunta si se refiere a Kerem, Asli le dice que sí y solo le pidió que se fuera, Virce le pregunta por qué hizo eso y Asli le dice que ahora no importa si la perdona o no, luego de todo lo sucedido, además él parecía arrogante incluso cuando se disculpaba, Virce le dice que no piense así ya que después de todo él fue hasta allí para verla, Asli le dice que él se quiere solo a sí mismo y solo Dios sabrá lo que planea, Virce solo la mira y Asli le dice que ella siempre actúa igual todo el tiempo pero él cambia su forma de comportarse muy rápido, primero dijo que no podía renunciar por el contrato y luego lo rompió y le pidió que se fuera, Virce le dice que él hizo eso porque está enamorado y no sabe cómo actuar, Virce le dice que una persona enamorada no hace algo así, Virce le dice que él no puede y no quiere admitirlo y ella no puede perdonarlo porque también lo ama, todo eso es por amor, Asli se pone de pie muy enojada y dice que ella ya no está enamorada, Virce se pone de pie y solo mira a Asli, Asli le dice que no la mire así y que de ahora en adelante no quiere volver a hablar de él y no quiere que mencione su nombre, Asli se va a su habitación y Virce solo dice que al parecer están muy enamorados, la escena cambia a Kerem, él está en la costa sentado frente al mar y solo piensa en todo lo que ocurrió en casa de Asli, las cosas no salieron como él esperaba, él pensó que lograría conseguir el perdón de Asli pero fue todo lo contrario, él solo recoge piedras y las tira hacia el mar, trata de desahogarse y es así como acaba el día. Al día siguiente nos vamos a la mansión y vemos en la mesa Elif, Humeyra y Macide, ellas están empezando a desayunar, Humeyra empieza a hablar del juicio de Melek y les dice que en dos días ya se realizará y ella se presentará ante la corte, Macide se sorprende y le pregunta cómo sabe eso, Humeyra le dice que el abogado de Kerem se lo dijo, Elif mira a Humeyra y le pregunta qué corte, no entiende nada, Humeyra le dice que se refiere a la corte suprema, Elif le pregunta qué significa eso y Humeyra le dice que anteriormente ellos ya habían tomado una decisión contra Cersei pero en dos días esa decisión será revisada de nuevo y puede surgir una nueva decisión, Elif empieza a sonreír y le pregunta si eso significa que ella será liberada, Humeyra le dice que así parece, es lo más probable, Elif muy feliz dice que es una noticia muy fabulosa, en ese momento Kimet entra al comedor, se sienta al lado de Elif y pregunta qué es tan fabuloso, Macide saluda a Kimet y le dicen que están hablando de Cersei, ella se presentará nuevamente ante la corte suprema, por eso están felices, Kimet solo las mira y Macide les dice que sabía que ella sería liberada, era obvio que todo tenía que acomodarse ya que Cersei no es capaz de hacer esas cosas tan terribles, Kimet solo está de mal humor, Macide le dice a Elif que su dios escuchó todas sus plegarias, Elif le dice que sí, ellas siguen conversando y Humeyra va a la habitación de Kerem para ver por qué no bajó a desayunar. La escena cambia a la habitación de Kerem, lo vemos recostado en su cama, él sostiene entre sus manos el pedazo de caracola que comparte con Asli y piensa en ella y en lo que ocurrió el día de ayer. En ese momento Humeyra entra a su habitación y Kerem rápidamente esconde la caracola, Humeyra le pregunta cómo está y Kerem no le responde, Humeyra se sienta a su lado, lo ve que está muy triste y le dice que parece que no lo hizo, Kerem solo mueve la cabeza en señal de negación, Humeyra se refiere a que él no le confesó su amor a Asli, Kerem le cuenta a Humeyra lo que ocurrió el día de ayer y que Asli lo corrió de la casa, Humeyra le dice que no se sienta mal, él hizo lo correcto, Kerem solo la mira muy triste, Humeyra le dice que no puede dejar que se cierre este libro solo por un malentendido tan grande, Kerem le dice que quizá ese libro nunca debió haber comenzado, Humeyra le dice que él tiene que demostrarle a Asli que él es un hombre que sabe y puede amar a alguien, Humeyra intenta animarlo pero Kerem le dice que solo quiere esperar un tiempo, quiere pensar y que no se preocupe por él, Humeyra lo mira y le dice que la está asustando con su comportamiento, incluso su madre está preocupada por él, Kerem solo la mira y Humeyra le dice que si sabe que su madre lo ve así, se pondrá muy triste, Kerem le dice que sí lo sabe pero no puede hacer otra cosa, Humeyra solo lo mira y su teléfono empieza a sonar, es una llamada de Levent, Humeyra se pone de pie, sale de la habitación y contesta la llamada, Levent le propone verse hoy, Humeyra le expresa sus preocupaciones, lo que está ocurriendo y le dice que quizá no podrá salir hoy, Levent le dice que está bien, entonces se verán otro día, ambos se despiden y Humeyra regresa a la habitación de Kerem para seguir conversando, Humeyra se sienta al lado de Kerem y él, quien había escuchado su conversación por teléfono, le dice que debería ir, salir y no interrumpir su vida por eso, Humeyra le dice que en ese momento no tiene cabeza para pensar en otra cosa que no sea su caso, Kerem le dice que la entiende pero no hay nada que puedan hacer ahora, Humeyra le dice que no lo quiere dejar solo, Kerem le insiste para que vaya y Humeyra le dice que está bien, ella se pone de pie y sale de la habitación de Kerem. La escena cambia a Mahir, él está desayunando y empieza a recibir llamadas de Kimet, Mahir no contesta las llamadas, todas las rechaza, él está decidido a darle la espalda a su madre luego de lo último que hizo, luego de un rato Mahir va a la prisión a ver a Melek, él recibe un mensaje de Kimet, este mensaje dice hijo dónde estás, por qué no contestas las llamadas, estoy preocupada por ti, Mahir no contesta el mensaje y solo entra a la prisión. Por otro lado vemos a Humeyra, ella salió con Levent en un día de campo, ambos están muy felices, Humeyra le dice que él siempre le hace sentir y hacer cosas nuevas, cosas que nunca había conocido, Levent la mira y solo le besa la mano, ambos comen un poco y luego se ponen de pie y empiezan a caminar, Humeyra saca su teléfono para revisar sus notificaciones pero Levent se lo quita y empieza a sonreír, Humeyra intenta recuperar su teléfono pero Levent no se lo da, ambos empiezan a jugar y a sonreír, ellos siguen caminando y rato después toman asiento y empiezan a comer algunos bocadillos, Levent le da la comida en la boca, ella se ensucia y Levent la limpia con sus propias manos, ambos sonríen, Humeyra se pone de pie nuevamente, se sube a un columpio y Levent empieza a impulsarla, ellos pasan momentos muy bonitos juntos, Levent saca su guitarra y empieza a cantarle canciones, regresamos a la prisión y vemos a Mahir y Melek, Mahir está destruido por dentro y Melek solo lo mira algo pensativa ya que Mahir empezó a decir cosas al azar y ella no terminó de entender lo que este quiso decir, aparte que él tenía una conducta muy rara, el tiempo de visita acaba, la policía le dice a Melek que tiene que regresar a la celda, ella se pone de pie y Mahir se pone de pie, la abraza muy fuerte y Melek solo regresa a la celda muy confundida, Mahir sale de la prisión decidido a todo. Mahir va a la oficina de la abogada Fikret, ella lo recibe y Mahir rápidamente le dice que quizás será duro todo lo que tiene que decir y no lo comprenda, Fikret solo lo mira y Mahir le dice que no sabe por dónde comenzar ya que confesar todo es la última opción que le queda, Mahir mira a Fikret y le dice que todo comenzó desde mucho tiempo atrás cuando la señora Macide y la señora Kimet estaban alejadas, Fikret lo mira algo pensativa y Mahir le dice que todo comenzó cuando el señor Sepki Haktanir eligió a la señora Macide como su esposa en lugar de la señora Kimet, el sufrimiento de la señora Kimet al ser una mujer no quería, hizo que se alejara de su familia con su hijo y enfrentó muchas dificultades, Fikret solo lo mira atentamente, Mahir le dice que cuando la señora Kimet regresó intentó conseguir una venganza pero estando dentro de la familia conviviendo con ellos, el objetivo de la señora Kimet era quedarse con todo lo que tenían los Haktanir, Mahir le expresa que para ese propósito Kimet se aprovechó de la enfermedad de Macide y le cambió las medicinas y también intentó transferir el título de propiedad de la mansión a su nombre pero luego cambió los planes, ella hizo mucha trampa contra la familia Haktanir y generó mucho caos, Fikret está a punto de hablar pero Mahir le dice que Kimet se dio cuenta que solo había un obstáculo, un estorbo frente a ella y ese era Melek, Mahir le dice que quizás se pregunta por qué Melek era un estorbo y eso es porque la señora Macide le había dejado una parte de su herencia a su sobrino, Macide estuvo buscando a su sobrino, a la esposa de él y a la hija, el sobrino de Macide murió en un accidente y la esposa de él y la hija son Melek y Elif, Fikret está algo confundida y Mahir le dice que Melek se presentó en la mansión con el nombre de Cersei, por eso la sultana Macide no se dio cuenta de que la mujer que estaba buscando durante mucho tiempo estuvo siempre a su lado y Melek tampoco estaba enterada de que Macide la estaba buscando, Kimet era la única que sabía la verdad, ella lo descubrió todo por casualidad, entonces para resumirlo como Kimet quiere apoderarse de toda la herencia de la familia Jaktanir esta no quiere compartirla con nadie, muy aparte de eso Melek quien trabajaba en la mansión empezó a sospechar de Kimet, de que ella le da otro medicamento a Macide y no al que le había recetado el doctor, Melek empieza a investigar a Kimet y es allí cuando Kimet armó un plan en contra de Melek, Kimet hizo que parezca y que todos crean que Melek se quería apoderar de la mansión y así dañar su reputación, adicional a esto Kimet también hizo parecer que Melek era quien le cambió las píldoras a Macide, Fikret solo mira a Mahir muy sorprendida. El capítulo acaba con Mahir, él le dice a Fikret que el fraude con el título de propiedad y los resultados sobre el medicamento de Macide y la conclusión que le estaban envenenando, todo fue plan de Kimet para sacar a Melek de su camino, todo de lo que Melek es acusada fue planeado por Kimet, Fikret mira a Mahir y le pregunta cómo sabe todo eso, ya que esas son acusaciones muy serias, Mahir la mira y le dice que él lo sabe porque él participó en todo, él fue parte de ese plan, Fikret solo lo mira totalmente sorprendida. Espero les haya gustado este adelanto, no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierda ninguno de nuestros próximos vídeos, gracias. 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 Gracias.